Amarte a ti señor Solo quiero amarte mi gran rey Porque de no haber sido por tu amor Donde estuviera hoy Amarte a ti señor Solo quiero amarte mi gran rey Porque de no haber sido por tu amor Donde estuviera hoy Permíteme amarte una vez más Pues nada te puedo entregar Recibe esta ofrenda de mi amor Pues solo te quiero adorar Porque si me amas yo también Quiero enamorarme más de ti Y a cada momento con tu amor A cada momento soy feliz Amarte a ti señor Solo quiero amarte mi gran rey Por ese amor que en la cruz mostraste Muriendo por mi Amarte a ti señor Solo quiero amarte mi gran rey Porque de no haber sido por tu amor Donde estuviera hoy Permíteme amarte una vez más Pues nada te puedo entregar Recibe esta ofrenda de mi amor Pues solo te quiero adorar Porque si me amas yo también Quiero enamorarme más de ti Y a cada momento con tu amor A cada momento soy feliz Permíteme amarte una vez más Pues nada te puedo entregar Recibe esta ofrenda de mi amor Pues solo te quiero adorar Porque si me amas yo también Quiero enamorarme más de ti Y a cada momento con tu amor A cada momento soy feliz Con tu amor A cada momento A cada momento Soy feliz Con tu amor A cada momento A cada momento A cada momento Soy feliz Con tu amor A cada momento A cada momento Soy feliz